La Delegación de Guayas de Gimnasia Artística busca cumplir con el objetivo de proclamarse campeona de los novenos Juegos Deportivos Nacionales Prejuveniles y de los primeros Juegos Deportivos Sub-23 Las competencias tienen lugar en el Coliseo de Gimnasia Artística de Fede Guayas En la rama femenina, las guayasenses caminaron de principio a fin toda la competencia, ganando todas las medallas posibles La deportista de Guayas más destacada de esta jornada fue Romina Boloña, quien ganó una medalla de oro, una de plata y una de bronce En la rama masculina, los representantes del Guayas no se quedaron atrás, tras lograr también 6 medallas entre sus dos deportistas César López adjudicó plata en piso, bronce en arzón y bronce en salto, mientras que Joan Pilay se colgó oro en anillas y bronce en paralela. Joan se siente feliz de haber representado dignamente a la provincia en esta jornada. Las competencias de gimnasia artística se realizan del sábado 19 al miércoles 23 de agosto con la presencia de deportistas de varias provincias del país. Fede Guayas, expertos en formar campeones A ganar, niños joven, deportistas, la victoria es la fuerza ya, a ganar.